Este jueves ha arrancado la segunda jornada del juicio al maquinista del Albi accidentado en la curva de Angrois el 24 de julio de 2013, Francisco Garzón, quien ha respondido tan solo a las preguntas de su abogado Manuel Prieto. El abogado defensor ha criticado que el administrador de infraestructuras ferroviarias colabore en la defensa del coacusado en la causa, el ex jefe de seguridad de Adif, Andrés Cortavitarte, mientras Renfe abandona al maquinista. Adif está haciendo todo y hay con la abogacía del Estado para defender al empleado de Adif y Renfe pasa de absolutamente todo, pero no solo que pase, es que Renfe le paga 125.000 euros al año a la abogacía del Estado y resulta que la abogacía del Estado va pidiendo a Renfe 1.400.000 euros por los daños de los materiales. El acusado ha relatado ante la jueza Elena Fernández Currás cómo vivió el accidente, su ingreso en el hospital y su paso por el calabozo y ha defendido que la señalización antes de la curva no era la adecuada. Es criminal que me saquen del hospital con tres costillas rotas y me habían puesto un tubo para quitarme la sangre en la pleura. ¿Y no había señales en la vía que le indicara que se secaba la curva como señales de anuncio de velocidad con un preanuncio, un anuncio y una limitación de velocidad? Ya digo, Ritia, anteriormente no. Tras una hora aproximada de comparecencia, Garzón ha concluido con la voz rota y disculpándose con los familiares de las víctimas del accidente. La víctima quiere perdonarme, pero fue de un accidente y no pude evitarlo. Para este jueves el dispositivo policial había sido modificado con el objetivo de tratar de incrementar la seguridad después del incidente por el que el padre de una víctima golpeó al ex alto cargo de Adif acusado. Finalmente su comparecencia ha sido pospuesta hasta el próximo jueves 13 para que pueda reponerse tras el incidente.